Se le comunica al personal para que pueda retirarse solamente la capacidad de 350 personas. Acá dicen que la gente solo es para 350, capacidad de 350. Pero no hemos visto entrar ni a 100 personas. Se le comunica al personal para que pueda retirarse solamente la capacidad de auditorio para 350 personas. Pidiendo a que la gente se retire. ¿Cómo van a hacer eso? ¡No! No estamos buscando. ¡Quéjense, quéjense! Vamos a hacer huevas, como es posible. La gente que trabaja y viene tarde. ¡Oye mi vida, estudio por la hueva! Bueno aquí hemos llegado al final de la cola Ya terminaron de anunciar Tenemos otro cosplayer que se ha quedado acá parado afuera Amigo, ¿a qué has venido recién? Yo he venido hace 15 minutos Estoy esperando acá ¿Y a casa de la pidad? Bueno, aquí si hay ambiente todavía Si la gente se queda aquí merodeando ¿Qué está pasando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!